Oh, que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Al dios de Jacob, somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre. Y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. Que faltemos al gozo solente, que la patria le derrué de vos. ¡Viva el Perú! Muy bien, a continuación presentaremos al director Ernesto Mosquera de nuestra institución, Colegio Independencia, que dará algunas palabras a nuestra promoción. Muchas gracias, Jacqueline. Para ello vamos a pedir fuertes palmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Estimados padres de familia, queridos niños de la promoción Estrellitas del Bicentenario. Bueno, esta mañana no es una mañana cualquiera. Esta mañana todos los que estamos aquí presentes, los que también nos llevan en su corazón, nos hemos preparado porque tras un tiempo ustedes están demostrando que son capaces de tener logros a pesar de ciertas dificultades. Es por eso que cada uno de ustedes es una estrella el día de hoy. Y nosotros sabemos que una estrella brilla con luz propia. Y qué bonito que ustedes hayan reconocido eso y se hayan puesto este nombre, y más aún en el Bicentenario de nuestro país. En esos 200 años, imagínense, 200 años de independencia. Ustedes, al culminar esta etapa del nivel inicial, se están llevando esas pequeñas experiencias que han tenido en el colegio, en sus casas y con sus padres. Hoy que ahora hemos tenido esa suerte de tener a papá, mamá, al abuelito, a la abuelita cerca a nosotros, que hubiese sido muy distinto, tal vez, si hubiésemos ido al colegio porque hubiésemos tenido a nuestra maestra, a los auxiliares, a la profesora Carla, al profesor Rafael. O tal vez yo también hubiese estado con ustedes jugando como hubiésemos querido. Pero ustedes culminan algo muy importante. Ustedes sientan una base importante. Porque a partir de aquí van a venir otros logros y otros logros más. Van a tener otros grados más. Y de eso se trata. Es como cuando subimos una escalera. El primer peldaño, el primer paso, tiene que ser firme y seguro. Y yo cuando los veo y he entrado y he podido estar en las clases con ustedes, los he visto siempre seguros. Cada vez que contestaban a la MIS, cada vez que participaban. Hoy que los acabo de escuchar algunos de ustedes ayudando a mamá a prender la cámara, obviamente, de la computadora. Eso es lo que queremos. Que ustedes se lleven de este nivel, gracias a Jacqueline, con todo este acompañamiento, que verdaderamente sea todo aquello que los haga felices. En la oración, Luca nos decía que agradecemos a la vida y agradecemos porque somos felices. Y la única forma de mostrar que somos felices es cuando mostramos una sonrisa. Cuando hay una sonrisa en nuestro rostro. Cuando mostramos nuestros dientes. O a veces se nos caen también. Pero creo que allí está la base de todo. Ustedes, como estrellitas que van a ser, hoy nos han dado luz. Y hoy van a ser parte de esa luz que necesitamos a veces los adultos. Esa inocencia que ustedes tienen y esa alegría y energía que tienen. Cuando los vemos correr también en casa. Cuando vemos que tienen más energía y a veces ya los que nos queremos dormir no podemos. Es lo que hace que nos levantemos cada mañana. Ringo homenaje a través de Jacqueline. Y me he acordado que hace aproximadamente unos cuarenta y siete años atrás Yo he dejado este nivel. Pero me acuerdo de mi profesora. La profesora Noelia. Porque la profesora Noelia me contaba siempre una historia. De todas las que había me contaba una y esa siempre me gustó. Era la del pastor mentiroso. Ese pastor que le decía al pueblo que estaba el lobo y que se iba a comer a las ovejas. Y que cuando la gente iba se daban cuenta que no era verdad en la primera. Y también en la segunda. Hasta que en la tercera apareció el lobo. Pero la gente ya no le creía al pastor. Y lamentablemente el lobo se comió a las ovejas. Aprendí de ella que si yo quiero avanzar para ser feliz. Lo único que tengo que hacer durante toda mi vida desde inicial es decir la verdad. Y valgan verdades. Tuvo mucha razón. Porque si yo miento. O utilizo una mentira para algo. No puedo dormir tranquilo. No le puedo mirar a los ojos directamente a la persona. Y eso no me hace feliz. Aprendí que nos toca decir la verdad siempre. Y yo sé que ustedes estrellitas del Bicentenario. Gracias a la enseñanza de Jacqueline. Van a decir y van a orar siempre con la verdad. Vaya para cada uno de ustedes. Siempre un abrazo muy cariñoso. Los queremos mucho en el colegio. Todos. Pero también el día de hoy. No solamente se gradúan ustedes. Chicos. Se gradúan también sus papás. Hoy también. Es un agradecimiento a cada uno de ellos. Número uno. Por confiar en el colegio. Número dos. Porque han sido constantes. Y cada vez. Y ustedes han aprendido a decir la verdad también a sus hijos. Ellos. Ellos. La han asumido como tal. Y es por eso que hoy culminamos. Todos. Siempre. Hablando con la verdad. Para poder ser felices. Estimados papás. Sabemos que se acerca una fecha muy importante también en nuestras vidas. Como es la Navidad. Sabemos que esa estrella guiaba obviamente a los Reyes Magos. Pero hoy. Estoy por seguro. Tengo por seguro. Que ahora que tienen una estrella. Cada uno de ustedes en su casa. Sabrán. Que lo mejor. Está ahí. En el hogar. Sigamos formando familia. Sigamos teniendo esa fe. De que todo va a cambiar. Y va a mejorar. Y tengan por seguro. Que aquí. En su casa. En el Colegio Independencia. Hoy en lo virtual. Dios mediante. Podamos regresar. Y darnos ese abrazo. Tan fraterno. Que es necesario. Hoy en día. Estimada promoción. Celebren este día. Hoy es un día de fiesta. Y que verdaderamente. El nivel primario. A cada uno de ustedes. Les de los elementos. Y la base. Para seguir. Tomando más grados. Muchas gracias. Bien. Seguidamente. Queremos presentar. Las palabras. De los profesores. Rafael Crespo. Del área. De educación física. Y Miss Carlita Rivas. Del área de inglés. Los profesores. Quienes nos acompañaron. Durante este presente año. Fuerte las palmas. Para ellos también. Estimado. Señor director. Ernesto Mosquera. Miss. Elenita Romero. Coordinadora. Académica. De nuestra institución. Miss. Aquí Brusso. Miss. Del aula de kinder. Nivel inicial. Graduandos. De la promoción. 2021. Del nivel de kinder. Así como también. Señores padres de familia. Bienvenidos sean todos. Los profesores. Me siento supremamente afortunado. Y bendecido. Por estar el día de hoy. Dedicándole estas cortas palabras. A cada uno de mis chicos. Del kinder. Del nivel de kinder. Muchísimas gracias chicos. Por cada una de sus muestras de afectos. Y atenciones para conmigo. También chicos. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por dejarme volver. A esa época tan bonita. Como lo es la niñez. Quiero que sepan que disfruté. Cada una de las clases con ustedes. Estoy plenamente convencido. De que una de las profesiones. Más bonitas que hay. Es la que el día de hoy ejerzo. Y eso es. Gracias a ustedes. De verdad. Quiero felicitarlos. A ustedes. Y a ustedes también. Señores padres de familia. Por todo esto desempeñado. Por todo el trabajo desempeñado. Durante este año escolar. Y estoy supremamente convencido. Que el próximo año. Continúan los éxitos. Quiero que sepan que. Estoy. Plenamente convencido. Que el próximo año. Estaremos nuevamente reunidos. Bien sea. Como profesor. Pero eso sí. Como unos grandes amigos. Porque quiero que sepan mis hijos. Que ustedes están condenados. A mi cariño. A mi amor. A mi admiración. Y a mi respeto. Dios me lo bendiga. Felicitaciones graduando. Estimado director. Miss Helenita. Miss Jackie. Padres de familia. Y a mis chicos hermosos. Buen día para todos. Es para mí un placer. Saludarles el día de hoy. Con mi corazón lleno. De mucho. Mucho orgullo. Porque. He conocido. A unos niños. Maravillosos. Este 2021. Estos pequeñitos. A pesar de la distancia. Me conquistaron. Con sus sonrisas. Espontaneidad. Y esa magia. De ser niños. Hoy culmina. Una gran etapa. Pero estoy segura. Que la etapa. Que están a punto. De comenzar. La van a asumir. Con esa alegría. Que los caracteriza. Los nuevos aprendizajes. Chicos. Que tendrán en primaria. Serán. Los bonitos. Recuerdos. Que los acompañará. Toda una vida. Una vida. Estoy segura. Que ustedes. Alcanzarán. Todo lo que se propongan. Porque son. Unos niños. Excelentes. En este caso. Les quiero contar. Que el maestro. Aprendió. Más que la luna. Porque con cada ocurrencia. Con cada palabra nueva. Aprendida. Con cada logro. Obtenido. Me llevo. Mi corazón. Lleno de muchas. 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 Alegrías. Que ustedes. Me regalaron. Este 2021. Gracias. Por tanto. Para mí. Fue un honor. Escuchar. De sus vocecitas. Miss Carlita. Good morning. De verdad. Es. Mi mayor. Recuerdo. Este 2021. De todos. Ustedes. Les auguro. Un 2022. Cargado. De lindas. Experiencias. Nuevos. Aprendizajes. Que estoy segura. Que lograrán. Chicos. Me voy con la satisfacción. De haber conocido. A unos niños. Excelentes. Felicito a todos los padres. Por el buen trabajo. Y les agradezco. El apoyo. Que me brindaron. Todo este año escolar. No me queda más. Que despedirme. Con muchas. Muchas. Alegrías. Anécdotas. Y bonitos recuerdos. Chicos. Felicitaciones. Podemos decir. Que. You did it. Lo lograron. Many. Hugs. And kisses. For you. I love you. Merry Christmas. And happy new year. Bye. Bye guys. Bien. Seguidamente. Queremos presentar. Las palabras. Bueno. De los profesores. Ya las hemos escuchado. Y como siguiente acto. Observaremos. Con mucha atención. Nuestro lindo. Lindo. Anuario. Fuerte las palmas. Chicos. Para escucharlos. Los profesores. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 minutos. Gracias. 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 ORD exit pila, 房 box 5. Ovietüncer. Mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós Amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Gracias por ver el video 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 Nuestros queridos Gracias por ver el video Camila Lucas Santiago Guzmán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oficial Gracias por ver el video ¿Qué llegó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y para ver el video y en un abrazo en highest 2 y en que se desees sucede ¡Du practitioners! Un color hilo V sideways Es humilde que Boston van ievers un caminos ¿Valley bul Es Haz que este tiempo de chart en la Un, dos, tres, no termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Bravo, fuerte las palmas Qué bonito Después de festejar en familia Y escuchar este lindo vals Escucharemos con atención las palabras De despedida a cargo del alumno Paolo Chandubí Fuerte las palmas para Paolo 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 Gracias por ver el video Un día llegué a mi escuela de independencia y con gran emoción conocí a mis amigos presentes. Hoy aquí, juegos, canciones y maravillosos maestros. Con ellos aprendí. Hoy es un gran día y nos vamos a graduar. El tiempo se fue volando. Aquí en mi colegio lo vamos a celebrar. Muy emocionados estamos porque la primaria vamos a pasar. Nos esperan nuevas aventuras que vamos a comenzar. Gracias papás. Gracias maestro. Gracias amiguitos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien Paolito. Así que se hizo esperar Paolo. Bien, ahora vamos a dar inicio para la foto grupal. Para eso vamos a pedirles a todos que prendan sus camaritas. A todos los presentes para tomarnos una linda fotito. Todos con sus togas y sus birretes. Nuestros graduados que ya pasan al nivel primario. Muy bien, muy bien. Ahora sí pedimos a Josué, por favor, que nos tome la fotito correspondiente. Sí, a ver, ahí sale la foto. Por favor, todos mirando a sus cámaras y sonrían. En 3, 2, 1. A ver, en un momento. Vamos a tomar una más. Igual, 3, 2, 1. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a todos los presentes. Mis queridos niños, desearles una linda, linda Navidad. Pásenla bonito en familia y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.